Hoy les vengo a hablar sobre Sintra una villa portuguesa y enclavada en mitad de un parque natural, se merece una visita imprescindible desde Lisboa. Si vas a pasar al menos dos días en la ciudad, te recomiendo encarecidamente que uno de ellos lo utilices para visitarla puedes ir en coche. Desde Lisboa por la IC19 en unos 20 minutos, está a unos 30 kilómetros y por la N6 dirección Autódromo de Estoril desde Cascáis o si lo prefieres puedes ir en tren desde Lisboa, debemos tomarlo en la estación. De oriente la línea roja de metro en Sete Ríos el trayecto es directo y dura unos 35 minutos. Hay varios lugares de interés como el Castillo de los Moros el segundo castillo más famoso de Lisboa tiene muchos motivos para merecer tu tiempo y tu visita. La subida es exigente y el panorama que tendrás desde las murallas te emocionará. Este castillo está considerado patrimonio mundial por la UNESCO por su conjunto arquitectónico y por el paisaje que lo rodea. Este castillo fue edificado por los musulmanes. Otro lugar que visitar es el Palacio de Da Pena es un castillo romántico terminado en 1854. Está situado en la cima de una colina sobre la ciudad de Sintra y se puede divisar fácilmente desde Lisboa en un día claro. Este monumento nacional, conocido por sus características arquitectónicas y su amplio parque forestal lleno de plantas exóticas además podemos encontrar otros palacios muchos en Sintra tales como Palacio Nacional de Sintra Palacio da Regal e Ira. El Palacio de Seteais también el Palacio de Monserrate Palacio de Queluz también está rodeada de parajes naturales Esto la hace un atractivo turístico para los amantes de la naturaleza o bosque o los que buscan construcciones medievales antiguas. Seguro que será una visita inolvidable y muy relajante y tranquila para olvidar el estrés de todos los días.